Bueno, las canciones, ¿no? A mí la verdad no, pero bueno. Recordando al señor, con uno de sus temas más bonitos, una canción que fuera todo un éxito y que grabara por supuesto a mi tío, señor Chavín, ¿verdad maestro? Claro, bueno, vamos a intentar cantar esto, ¿no? Digo, de la dinastía de los hermanos Correa, Chavín Correa hizo este arreglo, ¿es correcto? Sí, Chavín Correa hizo el arreglo y ahora con nuestro amigo Fer Correa va a tocar lo que en un tiempo su tío hizo éxito. Dices. Hoy me despertai con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí al mar. Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Que muy triste soy será, mis mañanas si te vas, hasta cuando volverás. A tus brazos no volverás. A tus brazos no lo sé, será una eternidad. Será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. 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 Gracias.